Arcatel Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos aquí una nueva edición de Arcatel Noticias, revisando los titulares del día. La justicia condenó a tres ejecutivos responsables de la construcción del edificio Alto Río, que se cayó por completo en el terremoto de 2010. Los funcionarios del sector público se sumaron este jueves al paro de los municipales, generando molestia en la población. El gobierno llamó a los jóvenes a postular a las becas dispuestas para la educación superior. Hasta ahora ya son 46 mil los beneficiados. Tal como lo habían anunciado, los empleados fiscales se sumaron al paro que hace 17 días mantienen los funcionarios municipales. En este caso se trata de una movilización de 48 horas para exigir al gobierno el cumplimiento de compromisos con la ANEF. La nota es de Anita Mena, de TVU de Concepción. Este era el panorama en el consultorio Tugabel de Concepción. Los pacientes fuera de este exigiendo una respuesta por el paro. Y es que muchos de ellos esperaron meses para ser atendidos por un médico. Está malo porque la salud es primordial. Pasa lo que pasa en el país, en la salud, en la primordial. Lo demás son detalles. Y eso está malo porque no solamente una persona que tiene enferma, son varias. Era por unos exámenes que tenía que revisármelo. Revisarme todos los exámenes que le traía yo y otros que han llegado a ellos aquí. Que el lunes tenemos que enterarlo por intermedio de la tele. Si es que el lunes van a funcionar o no. Uno de los casos que llegó hasta el centro de salud fue el de la señora Brenda. Tiene un bebé de tan solo nueve días a quien no pudo inscribir por el paro. Y actualmente el pequeño se encuentra sin previsión de salud. Tengo un bebé recién nacido que no está inscrito. Por trabajo tampoco todavía me lo pueden inscribir en FONASA. Entonces la única posibilidad médica que tengo es esta. ¿Y qué va a pasar si se me enferma? Lo tengo con un poco de histericia. Este 7 y 8 de noviembre los empleados fiscales se encontrarán en paro. Por lo que llaman directamente a no asistir a sus diversos centros de atención. Hacer un llamado a la gente que se atiende con nosotros. Que no concurra a las oficinas mañana, porque no los vamos a atender. Pero sí cuando nosotros levantemos este paro que necesitamos en realidad negociar con el gobierno. Desde la CUT señalan que este problema se podría agravar aún más si el gobierno no escucha las demandas de los trabajadores. Pues el paro podría continuar la próxima semana. Si no hay una propuesta concreta creemos que lamentablemente el conflicto va a continuar la próxima semana. Y no nos olvidemos que el día 14 se supone que tienen que estar entregados los colegios para que se haga cargo de ellos las fuerzas militares y que lleven adelante el proceso eleccionario. Este 8 de noviembre los empleados fiscales saldrán a las calles de Concepción. A las 11 de la mañana marcharán desde Plaza Perú hasta la Intendencia del Bio Bio. Con el fin que el gobierno entregue una solución concreta a sus demandas. Los empleados municipales en tanto cortaron el tránsito en la ruta de acceso a Pucón y al Volcán Villarrica en otra acción que se suma a las registradas ya en otras ciudades del país. En la jornada también participaron el alcalde y la totalidad de los concejales. Pucón TV con los detalles. Cerca de media hora se mantuvo suspendido el tránsito en la ruta que conduce hacia el Volcán Villarrica y la comuna de Pucón en la región de la Araucanía. La razón fue una manifestación protagonizada por prácticamente el 100% de los funcionarios municipales quienes se encuentran en paro de actividades desde el pasado 17 de octubre. Hoy día está una manifestación de todos los funcionarios municipales, cosa que se está haciendo en todas las comunas de la región. Hicimos una marcha para culminar en un corte de tránsito aquí en el cruce del Volcán de camino Villarrica a Pucón. Esto se está haciendo en todas las comunas de Pucón, en Curaregua, Villarrica, Freire, en todos lugares. La jornada de protesta que se inició con una marcha busca que el gobierno acepte las demandas laborales de los trabajadores que hoy mantienen 325 municipios de Chile solo con turnos éticos. Llamar a la atención y poder tener alguna asignación digna, digamos, porque nosotros también somos parte del gobierno, somos la primera puerta del gobierno y somos los que tienen las remuneraciones más bajas en la escala de los empleados fiscales. La toma de la ruta causó sorpresa entre los automovilistas quienes circulaban a esa hora y que debieron permanecer en sus vehículos mientras se desarrollaba la protesta que fue custodiada por carabineros. Yo entiendo el paro para la municipalidad y yo estoy de acuerdo con su causa, pero esa no es la manera para manifestarlo. No estoy muy de acuerdo porque actualmente tenemos traves importantes que hacer y la verdad es que puede pasar a una complicación mayor, entonces podría ser más ordenado, más avisado. En realidad no estoy muy de acuerdo, pero que protesten, sí, bueno, si tienen que alegar, que aleguen. Todas las protestas yo creo que son válidas, mientras no alteren el orden y el respeto a las demás personas. O sea, si hay que protestar, protestemos en la municipalidad, protestemos en la intendencia, pero no donde perjudique al resto. Todos tienen derechos y tienen deberes. En este país se han acabado los deberes y lo único que llevan son los derechos. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en que tenemos deberes y tenemos derechos. Me parece súper bien que protesten ordenadamente. De hecho, esto es algo, una manifestación controlada por carabineros, pacífica, y ya nos avisaron que son cinco minutos y nos van a dejar pasar. Entonces, así ellos dan a conocer sus pretensiones, reivindican sus intereses y los que andamos trabajando también podemos seguir con nuestro día. Me parece súper bien. Durante el corte de la ruta se hizo presente el alcalde de la comuna de Pucón, Carlos Barra, quien junto a la totalidad de los concejales apoyaron la protesta y marcharon con los funcionarios municipales de regreso a la ciudad. Estamos apoyando porque ellos tienen razón en sus reivindicaciones, que ellos lo han postergado en las municipalidades, somos la primera puerta del Estado y necesitamos todo el mérito que debe ser reconocido porque somos las personas que estamos dispuestas en el servicio público más que cualquier otra institución de nuestro país. Sí, la verdad, las cosas que cuando no lo escuchan de cerca uno hay que gritar de lejos y esa es la verdad, las cosas que a lo largo de todo el país hoy día las municipalidades están pronunciando y los alcaldes estamos respaldando absolutamente la actitud que tienen nuestros funcionarios. Actualmente en la comuna de Pucón solo el área de educación municipal no se ha plegado al paro, ya que el sector de la salud mantiene turnos éticos al igual que el servicio de aseo y ornato. Para este viernes se anuncian nuevas movilizaciones en la comuna de Pucón y en las vecinas de Gurarrego y Villarrica, cuyos funcionarios también ocuparon las rutas de acceso a dichas ciudades. La justicia condenó a tres ejecutivos de la inmobiliaria Río Huequén y la constructora Socovil por el desplome del edificio Alto Río en Concepción que se convirtió en el símbolo del terremoto de 2010. Y además se confirmó el veredicto condenatorio contra el ingeniero René Petinelli. La sentencia se conocerá el próximo 10 de diciembre. La nota es de TVU de Concepción. Un veredicto que por más de tres años esperaron estas familias. Un segundo juicio que entrega algo de tranquilidad. Hoy son cuatro los condenados por el desplome del edificio Alto Río. Tres de ellos los ejecutivos de la inmobiliaria Río Huequén y constructora Socovil. Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parri y Ricardo Baeza. Junto con el ingeniero René Petinelli. Todos como responsables de ocho cuasi delitos de homicidio. Uno de lesiones graves gravísimas y seis de lesiones graves. Este actuar negligente y antirreglamentario por parte de los acusados durante las diversas etapas del proyecto. Como también durante la ejecución de la obra denominada Alto Río. Con diversas irregularidades provocaron la caída del edificio. Y como consecuencia de aquello las muertes y lesiones de las víctimas. Marcelo perdió a su esposa e hijo. Para él hoy existe mayor justicia. Siempre tuve la convicción de que estas personas tuvieron errores en la gestión de la construcción de este edificio. También para Verónica y Mónica. ¿Quién perdió a su hijo? Ellos son los culpables de la mala construcción del edificio. Tenía que haber pasado desde el principio. Así que por fin ya tenemos un poco más de tranquilidad. La defensa de estos cuatro ejecutivos calificó el fallo como grave. Aseguran que no existen responsabilidades penales en el caso. Buscarán un tercer juicio. El tribunal ha estimado que no obstante eso ellos deben responder penalmente y nos parece que no corresponde y eso está prohibido por la constitución. De manera que en su minuto recurriremos contra este fallo de nulidad. Esta es la posibilidad de recursos, por cierto. Son cada vez más ínfimos. Posibilidades ínfimas para los ejecutivos, pero nulas para el ingeniero René Petinelli, por segunda vez fue hallado culpable. Por ser la segunda condena no tiene recurso alguno, pero hay que evaluar algunos aspectos. Hay un afán de culparse y es lógico además. Mediáticamente esto es lógico. Un segundo juicio que además rechazó la tesis de la parte querellante respecto de que los acusados habrían actuado con dolo. Es el tribunal quien tiene que calificar en último término si la conducta se enmarca dentro de un delito doloso o culposo. Encontramos satisfechos. Proceso que dejó otros cuatro absueltos. Mario Valeria, José Paredes, Héctor Torres y Pedro Hortigosa de Pablo. Solo este último entregó declaraciones. El conforme, ¿sí? 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 ¿Es lo que esperaba? Es lo que esperaba. ¿Confiaban en que no me han metido en hacer absueltos? Correcto, sí. Yo estaba consciente desde un comienzo que las cosas se habían hecho bien. En razón de que había aplicado correctamente la normativa aplicable, valga la redundancia, a la clasificación del suelo. Y que además al hacerlo se había comportado de manera diligente. La sentencia se conocerá el 10 de diciembre a las 18.30 horas. La fiscalía está pidiendo 800 días de reclusión para los condenados. Queda poco para fin de año, la PSU y para postular a becas y créditos del Estado. Ya son 46.000 los estudiantes que lo han hecho, beneficios que según el gobierno se han triplicado para 2014 y que además por primera vez incluirá becas para carreras técnicas y para aquellos que ya estén cursando estudios en alguna universidad. Constanza Fuentes en este tema. El número de estudiantes que espera beneficiarse de una beca o en último término acceder a un crédito del Estado para ingresar a la educación superior es cada vez más importante. En menos de una semana desde la apertura de las postulaciones para este tipo de beneficios ya se han inscrito más de 46.000 jóvenes. Y es que los altos costos de la educación lo justifica. A mí me parece muy bien la cantidad de becas y créditos porque encuentro que en este país la entrada a la universidad es muy cara. Entonces gracias a esto muchas personas pueden estudiar. Por mi parte que no podría estudiar sin existirse en estas becas. Siempre, desde primero, siempre estuve bien metido en el tema, averiguar todo, porque igual sabía que en medicina es de las carreras más difíciles de entrar. Esa siempre ha sido mi meta. Entonces siempre estuve interesado y buscando. Prefiero una beca, claramente antes que el crédito. Y por eso voy a postular a todas las que pueda. Para este nuevo año académico son 400.000 las becas disponibles y 485.000 créditos entre Fondo Solidario y el Crédito Conaval del Estado. En total más de 800.000 becas y créditos disponibles. El gobierno hizo un llamado para que los jóvenes que pertenecen al 60% más vulnerable no se queden fuera. Como gobierno no hemos comprometido que ningún estudiante con mérito quede fuera de la educación superior. Primero, triplicando las becas para la educación superior y extendiéndolas del 40 al 60% de las familias más vulnerables de nuestro país. Segundo, bajando la tasa de interés del Crédito Conaval del Estado, cae de un 6 a un 2%. Y tercero y lo más importante, haciendo el pago del Crédito Conaval del Estado, contingente al ingreso real, para que nadie pague más del 10% de sus ingresos. Diversas son las becas a disposición. Beca Bicentenario, Juan Millas para Estudiantes Extranjeros, Beca de Excelencia Técnica de Puntaje PSU, Beca Hijos de Profesionales de la Educación y Becas Vocación de Profesor. La novedad de este año, becas para quienes ya estén cursando estudios y para carreras técnicas. Las postulaciones cerrarán el 21 de noviembre. Mi nombre es Franklin, y ella es Carmen, mi dog lover. Tenemos una conexión telepática única. Master Dog en Salsa. Master Dog en Salsa. 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 Con Omega Full para que tu perro luzca un pelaje brillante, suave como el mío. Los Dog Lover prefieren Master Dog. ¿Qué pasó, viejo? Parece que me va a faltar cerámica. Tranquilo, papá, yo te voy a buscar. ¿Tú cachás dónde están? Pero, uy, viejo, en el pasillo. Ven a ConstruMart y encuentra todo lo que necesitas para el mejoramiento de tu hogar, ampliación, remodelación y construcción. Construyamos juntos. ConstruMart. Regresamos en Arcatel Noticias. En prisión preventiva quedó el denominado ladrón de la alfombra. Un sujeto que ingresó a robar a dos locales comerciales tapado con una alfombra para no ser captado por las cámaras de seguridad. Se trataría de uno de los integrantes de una banda de seis que se dedica a los robos en supermercados. La nota es de Universidad Autónoma de Chile Televisión. Estas fueron las imágenes que delataron a Oscar Jara Jara de 23 años de edad. Un sujeto que tapado con una alfombra se dedicaba a robar a diversos locales comerciales y puestos de artesanía. Desde donde sustraía bebidas alcohólicas, dinero, cigarrillos y hasta las máquinas registradoras. Fin de semana que afectó tanto a un minimarket, botillería, como a un recinto municipal donde se vendía artesanía. Fue fundamental para poder detener y determinar la identidad del imputado. Unas grabaciones de seguridad en la cual aparece tapado por una especie de alfombra ofrazada, tratando de eluir la grabación de las cámaras, pero en un momento determinado precisamente logra ser enfocado por estas cámaras. Con total tranquilidad recorría los pasillos de los supermercados, siempre cubriendo su cuerpo. Tras apropiarse de las especies, huía del lugar, pero un llamado anónimo provocó que Carabineros lo detuviera, siendo luego formalizado por el delito de robo en lugar no habitado, quedando en prisión preventiva. Fue formalizado por estos delitos. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva y se decretó aquella respecto al imputado, quien ya registra acuerdos condenados anteriores también por delitos contra la propiedad. Ahora la investigación del Ministerio Público y las pericias que realice la policía buscan dar con el paradero de los demás sujetos que formarían parte de una banda dedicada al robo, de la que formaría parte el denominado ladrón de la alfombra. En Aysén, una de las demandas más urgentes de la población y que generó en parte el reconocido movimiento social de la región, avanza a pasos agigantados. Se trata del nuevo hospital. Hugo Guerrero de Telesur Aysén nos cuenta más. Cinco meses de trabajo y un avance del 12% en las obras del nuevo hospital de Aysén. Constató en terreno el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ignacio Guerrero, acompañado de integrantes de la Mesa Social, movimiento que tras el compromiso incumplido por el gobierno anterior, entre sus 11 puntos solicitara la aceleración en el proceso de construcción. Estamos haciendo, como tú bien dices, una inspección a las obras que ya cuentan con cerca de un 12% y que tú sabes que era una medida que estaba anunciada hace muchos años y que no se había podido concretar y efectivamente ahora se estaba pudiendo ejecutar. A cinco meses ya de esas obras contamos con un avance del 12%, lo que nos parece bastante sustantivo, dadas las inclemencias que sufre la región en cuanto a clima. Esta es una obra de una cifra nada marginal, ya que el monto invertido de 28.000 millones de pesos equivale al presupuesto de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional de todo un año. La inversión permitirá otorgarles mejor calidad de atención en salud a los habitantes de la provincia y comuna de Aysén. Estamos ya viendo con mucho optimismo y satisfacción el grado de avance de esta obra que va a ser un beneficio para 23.000 personas aproximadamente. Yo creo que la comunidad de Aysén debe estar contenta porque a corto plazo va a tener un muy buen hospital y con las especialidades básicas y más otras subespecialidades también. La materialización de la obra que dura mil días de ejecución y que tiene como fecha de entrega mayo del 2016 comenzó en pleno invierno, hecho que no ha sido impedimento para que el consorcio IGETAL Claro Vicuña muestra un estado de avance significativo y en los plazos convenidos, lo que alegra y mantiene conformes a los integrantes de la mesa social. Contento de poder estar con un representante del gobierno, que vino a ver el avance. Estamos viendo con mucho placer que a pesar de estar en una zona climática adversa, el grado de avance de la obra va de acuerdo a lo programado por la empresa. El nuevo hospital de Puerto Aysén, emplazado en el entonces parque botánico de la ciudad, en Ribera Sur, tendrá 14.000 metros cuadrados repartidos en cuatro pisos y un total de cuatro especialidades. Y como lo asegurara el jefe de estado, el día que se colocó la primera piedra, contará con las condiciones tecnológicas de equipamiento y de construcción más modernas del país. Funcionarios de la FEMPRUS que agrupa a los profesionales universitarios de la salud, organizaron una funa a las empresas preseleccionadas para edificar el nuevo hospital de Linares justo cuando visitaba los terrenos. Daniela Seguiel, de TV5 Linares, con esta nota. Algunos incidentes se produjeron cuando autoridades de salud y las empresas preseleccionadas para ejecutar el proyecto del nuevo hospital de Linares visitaban el terreno. Fue entonces cuando funcionarios de la FEMPRUS aparecieron para exigir que el edificio no sea concesionado y que el gasto para la construcción corra por parte del Estado. Queremos hospital público para todos y en nuestra postura iba a seguir siéndola. No tenemos ninguna posición contraria. Nosotros vamos a seguir con la tarea que tenemos encomendada como gobierno de llevar adelante estos hospitales. Pese a la presión, la máxima autoridad regional de salud mantuvo su postura. Lo importante es lo siguiente. Si yo estoy de acuerdo en que se construya el hospital, y seguramente estamos todos de acuerdo en que se construya el hospital, ¿no es cierto? Un fondo público. Ni un problema, porque al final van a ser siempre fondos públicos. Lo importante es el cuándo. Si con fondos sectoriales significa un retraso de dos años, por ningún motivo. Eso tienen que evaluarlo también ustedes. No solamente el cuándo, doctor, por lo siguiente. Cuando se concesionó el agua, nos dijeron, no importa, necesitamos que esto funcione. Y la gente ahora paga unas grandes deudas de agua y no podemos hacer nada por ello. Las carreteras. La gente vive al lado del peaje, pero tiene que pagar todos los días para entrar a su casa. Por tanto, el peligro de que la salud pública termine siendo lucrada es muy grande. Sin embargo, las explicaciones no son suficientes. Para los funcionarios, es un tema que sobrepasa los beneficios económicos de una construcción cohesionada. Tema que al parecer continuará en la polémica. 140 millones de pesos cobrará al municipio de Constitución el exalcalde Roberto Urrutia. Según él, corresponde a sueldos y pagos desde julio del año 2012, año en que fue suspendido de sus funciones, luego de ser condenado por dos delitos de apropiación indebida y destinación diferente. Las reacciones fueron inmediatas. El informe es de contivisión. A fines de julio del año 2012, el Tribunal Oral de Talca, en fallo unánime, conmutaron la pena de inhabilitación especial perpetua que pesaba en contra de Roberto Urrutia desde septiembre del año 2006, cuando fue condenado por dos delitos de fraude. En aquella oportunidad, Urrutia recibió dos penas de 541 días de presidio por ambos delitos, más la inhabilidad perpetua y la inhabilidad temporal para ejercer el cargo de alcalde, por lo cual debió abandonar la municipalidad. Pero la situación cambió tras nuevas leyes que rebajaron las condenas por delitos similares, transformándose en una pena no aflictiva. Con estos argumentos, el exedil hoy exige el pago de sus remuneraciones por los meses de julio del año 2005 y hasta diciembre del año 2008. Recorría la Contraloría, que me entregó varios dictámenes, varios dictámenes, la misma Contraloría, donde establece que cuando un funcionario municipal es suspendido sus funciones por un proceso, y en este proceso no lo condenan, tienen que indemnizarlo. El propio exedil de Constitución entregó vía correspondencia certificada un oficio al municipio en el cual exige el pago de dichos recursos, esto último por propia recomendación de la Contraloría General de la República con fecha 20 de agosto de este año. La Contraloría me mandó un oficio diciendo, usted vaya y cobra la municipalidad, nosotros nos pronunciamos, entonces no hay para qué desesperarse. Yo no me desespero, no desespero este asunto, yo tome tantos años esperando. En la vereda del frente, Carlos Valenzuela aseguró que no corresponde cancelar dichos dineros, argumentando que los sueldos fueron cancelados al alcalde que estuvo en la suplencia, mientras Roberto Urrutia estaba inhabilitado. Con este argumento, el alcalde de Constitución insistió que no se cancelarán. Hoy día yo soy el alcalde, y bajo mi administración yo utilizaré todas las armas legales que me entregue este cargo para defender los intereses de Constitución. Creo que al municipio no le corresponde pagarle ni un peso al señor Roberto Urrutia. Ahora el municipio de Constitución deberá pronunciarse respecto a la solicitud de Urrutia Concha, un pronunciamiento que a todas luces podría concluir en tribunales, los mismos que en algún minuto pusieron frente a frente a Carlos Valenzuela y Roberto Urrutia Concha. ¿Qué pasó, viejo? Parece que me va a faltar cerámica. Tranquilo, papá, yo te voy a buscar. ¿Tú cachás dónde están? Pero, viejo, en el pasillo. Ven a ConstruMart y encuentra todo lo que necesitas para el mejoramiento de tu hogar, ampliación, remodelación y construcción. Construyamos juntos. ConstruMart. Regresamos con informaciones a Arcatel Noticias. Aunque algunos candidatos lo sostienen desde el principio, un reciente informe de Ciper Chile confirma aportes económicos de las familias Mate y Luxich, entre otros grupos económicos, a campañas electorales. Los candidatos a senadores y diputados por Antofagasta se refirieron a este tema. Antofagasta TV nos cuenta. ¿Cómo están ustedes? Fue un reportaje del Centro de Investigación Periodística Ciper Chile, que encendió las dudas, todo con relación a la procedencia de los recursos utilizados en campaña electoral. Según la investigación, variados conglomerados han sido parte en la entrega de recursos para campañas presidenciales y parlamentarias. Ninguno de estos aportes bajó del millón de dólares. Es por esto que le consultamos a algunos candidatos al Senado si tienen o no conflictos con el tema de recursos de campaña. Según los personeros, todo es transparente y al alcance de la ciudadanía. No, ninguna. Y no hay ninguna donación que haya sido exorbitante, nada. Por lo menos, además, eso está publicado en el servicio electoral, que creo que es bastante conservador a los aportes que hemos recibido. Ninguno, nosotros lo hemos dicho siempre, nosotros vamos a transparentar cuáles fueron los ingresos que hemos tenido. Además, toda la gente ha visto que nuestra campaña ha sido bastante modesta. Y nosotros lo hemos dicho, nuestro compromiso es con la gente que nos elige, no con quien financia las campañas. Yo así lo he hecho como Cámara de Diputados, como legislador actualmente, como alcalde. Nunca tuve un compromiso con ninguna empresa, nunca he tenido una presión de alguna empresa para conmigo. ¿Por qué? Porque aparte que los fondos son reservados, que tenemos todos los candidatos, pero yo no he tenido ninguna presión de ninguna empresa, de ninguna índole. Los candidatos a diputado también fueron parte de esta consulta. Préstamos y ahorros personales son parte, aseguran, de los recursos de campaña que han sido utilizados hasta el momento, portas del 17 de noviembre. Son aportes personales de mi propio pecunio y aportes de mi partido, de la democracia cristiana. ¿No hay ninguna empresa involucrada? No, ninguna. Ninguna empresa involucrada. Me parece difícil que le aporten a la nueva mayoría. No conozco a nadie que esté apoyado por algún conglomerado de esos grandes. Aprovechando la visita de Alfredo Sfeir, candidato presidencial del Partido Ecologista Verde, le consultamos. Con respecto a esta temática, el postulante a la moneda declara que el dinero ocupado en su campaña ha salido desde el mismo partido al cual representa y parte de su jubilación. Esta campaña se ha financiado con fondos del Partido Ecologista Verde y se ha financiado con fondos propios míos de mi jubilación y de lo que he tenido como ahorro. Y también, varias personas que en su ámbito personal, ya sea de Viña o de Santiago, nos han entregado fondos específicos, ya sea para las radios, ya sea para la propaganda o para la franja, y estamos muy contentos de que este es absolutamente transparente. Información que alerta tomando en cuenta que si existen aportes de conglomerados empresariales, de alguna forma estos favores deberán ser devueltos, todo a costas del país y no de forma personal. En Ancud se está llevando a cabo un interesante aporte a la innovación, un estudio de semillas de algas para diversificar y mejorar la producción en la provincia de Chiloé y ofrecer así también, de paso, una nueva oportunidad a pescadores artesanales. El informe es de Claudio Mancilla, de Décima TV. En Dependencias de la Casa de la Cultura de Ancud se desarrolló una charla para la ejecución y estudio del proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad, financiado por el Gobierno Regional de los Lagos, denominado producción de semillas de algas de importancia comercial y su utilización como alternativa de diversificación para pescadores artesanales. Iniciativa dirigida por el doctor Renato Westermayer, investigador del Instituto de Acuicultura y vicerector de la sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile. Esto se va a tratar sobre las algas comestibles y sus usos en la alimentación humana. Así que esperemos de que tengamos asistencia de los algueros para ir en ayuda de la alimentación a nivel mundial que está ya escaseando y eso es lo que hoy día vamos a tratar, cómo usar de mejor forma las distintas algas que tenemos en el caso del chiloé. La idea es que podamos desarrollar, luego de la etapa experimental, un cultivo a escala piloto o a escala comercial, digamos, con el propósito de tratar de involucrarse en exportaciones de este producto hacia Asia o a países de Latinoamérica. Las experiencias en cultivo será evaluado en conjunto con los pescadores, así como también la tecnología de cultivo será transferida a través de material didáctico, asesorías personalizadas y talleres con los principales involucrados, algueros, entidades gubernamentales y empresas asociadas a la extracción de algas. De esa forma ya llegamos al fin de esta edición, gracias por la compañía como todos los días y le recordamos que pueden revisar nuestros contenidos en www.arcatelnoticias.cl que es nuestra página web y también en las redes sociales que aparecen en su pantalla. Nos vemos mañana. Arcatel Noticias Arcatel Noticias